Creo que todos de alguna manera hemos sido tocados en que no importa lo que haya pasado en nuestras familias, quienes estén en nuestras familias, que hayamos hecho nosotros en el pasado, la gracia de Dios es imparable y la gracia de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Estuvimos hablando de Tamar, de Judá, y de ahí salió un hijo llamado Fares, y vimos la gracia de Dios en medio de la infidelidad de Judá. Y él es parte de la genealogía de Jesús, Jesús, ¿verdad? Nace a través de una familia imperfecta. Vimos la historia de David y Betsabe. También una historia, en primera instancia, de pecado, de parte de David en muchos aspectos. Y Dios redime esa historia. Y el hijo propiamente que viene del primer momento, ese hijo muere, pero eventualmente de ahí nace Salomón. Entonces, les voy a invitar a que abran un momentito su Biblia en Mateo capítulo 1. Vamos a repasar dos versículos, vamos a leer ahí dos versículos. Y es el 5 y el 6, dice que Salmón fue padre de vos, cuya madre fue Rahab. Vos fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Y quisiera repasar el 6, Isaí fue padre del rey David. Entonces, vamos a estar un poquito hablando hoy sobre la historia de Ruth y Boaz. Entonces, hoy vamos a hablar de la historia de Ruth y Boaz. Una historia de gracia y de redención. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias, Señor, porque tú estás en nosotros, y con nosotros, y por nosotros. Y abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Padre, por el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Y queremos recibir tu gracia con manos abiertas. Y recibimos tu gracia con abiertas abiertas. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús, oramos. Algunas cositas que quisiera mencionar al respecto de esta genealogía. Y aquí también estamos repasando esto, lo vimos la semana pasada, pero con el hecho de que se nos presenta una genealogía de Jesús, básicamente nosotros entendemos los siguientes aspectos. Uno es que Él viene, Él es un ser humano. Al venir, hijo de hombre, hijo de hombre, ¿verdad? Es muy claro que Él es ser humano. Es Dios, pero también en este momento hay un ser humano con un cuerpo glorificado en el cielo. Él es Dios, pero también es un ser humano con un cuerpo glorificado en el cielo. Y es un misterio comprenderlo para nosotros, pero en este momento nuestro Dios tiene un componente humano ahí metido, porque Jesús está en este momento ya en un cuerpo humano como lo tendremos nosotros. Otra cosa que entendemos con esta genealogía es que Jesús es rey. Las genealogías eran llevadas con mucho cuidado porque básicamente los derechos de tierra se defendían con las genealogías, ¿verdad? Y el punto era que este pedazo de tierra pertenece a tal familia y este otro a tal otra familia. Entonces, aunque usted y yo vemos ahí un montón de nombres, en realidad para ellos es un poquito del registro nacional ahí metido. Entonces, aunque usted y yo solo vemos una gran lista de nombres, eso es básicamente parte de cómo se registrarían la tierra. Pero uno va al registro nacional, ¿para qué? Para registrar nuestras propiedades. En Costa Rica, usted va al registro nacional para registrar qué tierra pertenece a qué gente. Pero ellos lo hacían, ¿verdad? Mucho manteniendo su genealogía. Y otra cosa que hacían las genealogías es que expresaban justamente los derechos, por ejemplo, que tenían que ver con el sacerdocio o con ser un rey. Y un punto de Mateo es, Jesús es rey porque es hijo de rey, hijo de rey, hijo de rey. Y aunque el imperio romano estaba dominando en ese tiempo, si ellos hubieran sido una nación libre, José hubiese sido el rey y Jesús hubiese sido el rey. Y ahora, esta genealogía también tiene algo atípico para estos escritos y es que Mateo menciona a cinco mujeres. ¿Verdad? Tamar, que era extranjera. Tamar, que era extranjera y fue prostituta. Rahab, que era extranjera y prostituta. Ruth, que era extranjera. Ruth, que era extranjera. Bethsabe que no era extranjera, pero ya sabemos que fue una torta. Y ya más al final, en el versículo 16, María, que para el pueblo, ¿verdad?, este, ella quedó embarazada estando soltera. Entonces, Dios está mostrando gracia. Y está mostrando que Dios también es Dios de las naciones. Jesús no era tan pedigrí puro como a veces lo queremos defender. Y ahora nosotros, además, entendemos por el nuevo pacto que la sangre o la raza no tiene nada que ver con la salvación. Y por el nuevo covenante, podemos ver que nuestro sangre o nuestra raza no tiene nada que ver con nuestra salvación. Las promesas y el pacto, Dios lo trajo a través de esa nación, pero ya con Jesús, ese factor raza o sangre no es requisito para nuestra salvación. Ahora, durante la alabanza, hubo una visión y me gustaría compartirla con ustedes. Aquí tengo una visión. During the worship, someone had a vision that I'd like to share with you. It says, I see Jesus very big and many people holding on to his fingers as he walks. Nations holding on to his individual fingers. Scores of people from every nation holding on to each of his fingers. The scars on his hands are visible. Love for the nations. Y dicen, Veo a Jesús muy, muy grande y muchas personas sosteniéndose de sus dedos mientras él camina. Hay naciones enteras sosteniéndose sus dedos, personas individuales sosteniéndose de sus dedos y muchas, muchas personas de todas las naciones sosteniéndose de sus dedos. Se pueden ver las cicatrices que están en las manos de Jesús. Esto representa el amor para todas las personas, todas las naciones. Entonces, ¿verdad? Hay naciones ahí representadas en esa genealogía y vemos la gracia de Dios también ahí. Vamos a abrir ahora, les invito a pasar al libro de Ruth, capítulo 1. Y básicamente el escritor nos empieza contando que esta historia se da en el tiempo de los jueces. Y por el libro de jueces entendemos que era un tiempo donde de repente el pueblo caía en mucha idolatría y en mucho pecado. Entonces, el Señor en su misericordia y en su gracia enviaba a algún pueblo que los oprimía y con esto ellos buscaban al Señor y el Señor les respondía. Y este juez generalmente se caracterizaba, obviamente, por ser una persona que buscaba al Señor. O por lo menos que a causa de ese llamado de libertad, entonces buscaba al Señor. Y en algún momento de este tiempo de los jueces hay un hambre. Y se nos viene, se nos va a contar la historia de esta familia que es de Judá, que es de Belén en Judá. Y Belén significa casa de pan. Entonces, un poco irónico, pero hay hambre en la casa de pan. Y todos sabemos que de repente puede haber necesidad aún en los hogares cristianos, algún tipo de necesidad espiritual o algún tipo de prueba. Entonces, el padre de esta familia se llama Elimelech y él decide hacerse un plan. Y viene y toma a su familia y se la lleva a Moab, que es tierra extranjera y es tierra de más o un pueblo que es evidente que ha sido rechazado a los ojos de Dios. Ahora, Elimelech significa Dios es mi rey. Elimelech significa que Dios es mi rey. Ese está bonito. Y su esposa se llama Noemí, que significa mi deleite o complacente. Sin embargo, ellos tienen dos hijos, Maglón y Kelión. Y esos nombres no están tan bonitos, porque uno significa enfermo y el otro agotamiento. Esos nombres no son tan buenos, porque el primero significa enfermedad y el otro significa exaustado. O sea, que los pobres venían medio enclenques, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos se van a Moab por la necesidad y ellos se casan. Ahora, muere Elimelech y mueren también sus hijos. Ya hemos hablado, no hace mucho, de que la viudez era una condición social muy dura en esos tiempos y en esas culturas. Era verdaderamente quedar pobre y en necesidad. Y por eso tanta ley, pidiéndole al pueblo que responda a esta necesidad y sea generoso. Entonces, imagínense esta, ambas, las tres quedan viudas, ¿verdad? Pero las dos nueras de alguna manera pareciera que todavía tienen posibilidades de casarse porque están relativamente jóvenes. Pero Noemí ya se ve que está mayorcita. Entonces, vean el 1.8. Dice que Noemí dijo a sus nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido conmigo. Y dice que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Ah, bueno, ve, esa traducción está interesante. Porque en realidad ella les dice que encuentren descanso en la casa de su marido, pero si eran viudas, ¿verdad? En realidad lo que ella está expresando es que Dios tenga misericordia de ustedes y que ustedes se puedan volver a casar. Y ella está decidiendo regresar a Belén. Y Naomi está decidiendo regresar a Belén. Ha escuchado que Dios ha vuelto a visitar a su pueblo y que ahí hay pan. Y entonces ella piensa, no, yo voy a regresar, pero a ustedes dos no les conviene regresar. Y es que viudas y extranjeras iban a tener muy pocas posibilidades de volverse a casar. La ley era muy clara que no debían casarse con extranjeros. Ahora, dice así porque en realidad era la forma más clara de hablar de la conversión del corazón hacia Dios o hacia un Dios. En realidad los extranjeros eran bienvenidos cuando ellos venían y se convertían al Dios de Israel. Los extranjeros eran solo bienvenidos cuando llegaran a Israel y aceptaran al Dios de Israel. El problema de casarse con una persona que tiene otros dioses es que iba entonces a criar a los hijos con creencias erróneas. Y para nosotros aplica hoy lo mismo, ¿verdad? Pablo dice que no se unan en yugo desigual. Y nosotros ya no lo vemos en términos de naciones porque ya ahora muchas naciones son cristianas y tienen a Jehová Dios por Dios. Pero sí entendemos que está mal casarse con un inconverso porque esa persona no conoce a Dios. Estamos hablando de, ¿verdad? De quién ha nacido de nuevo, un hijo de Dios. Y tenemos aquí un comercial para la gente que está soltera y orando o esperando. Y aquí hay un pequeño paréntesis para todos ustedes que están sincronizados y todavía oran y esperando. La realidad espiritual de que si tú te casas con alguien que no ha nacido de Dios, es que esa persona no es hijo de luz todavía. Y el diablo es un pésimo suegro. El diablo es un suegro grosero. Y te estás metiendo en problemas si empiezas a permitir que tu corazón tarareg ante una persona que no es hijo de Dios o hija de Dios. Y más problemas si lo haces creyendo que a lo mejor ahorita se convierte porque tú no puedes cambiar a nadie. Y si aún siendo ambos hijos de Dios, no podemos cambiar al otro, se los aseguro que no se puede cambiar a la otra persona. Es muy complicado con alguien que no ha nacido de Dios. Bueno, cerramos el paréntesis y el comercial. Entonces, no chicas, yo me voy, pero ustedes mejor se regresan a su pueblo y que Dios les conceda a volverse a casar. Y entonces, no, nosotros vamos contigo y lloran y hablan y negocian. Pero Orpha es una de las nueras, es a Daisy como que seguro la piensa, ¿verdad? Y Daisy se regresa, dice, a sus dioses y a su familia. Por cierto, Orpha, una forma de traducirlo es la parte de aquí atrás, la nuca, ¿verdad? Y ella efectivamente da, ¿verdad? Se regresa a su pueblo. Y Ruth significa amiga. Ahora, Ruth no, Ruth sí está bastante decidida a que ella se va con su suegrita. Y aquí hay varias posibilidades. O Noemí era muy buena suegra como para dejar a sus padres y seguir con su suegrita. O ella había entendido que Dios era el verdadero Dios y entre su compromiso, aún con su suegra, hay una conexión con el Dios de Israel. O sea, el 16 y el 17, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mueres moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte, no se para. Entonces entendemos en Ruth un acto de fe. Esas palabras, en realidad, culturalmente era su proclama de fe, de que ella se estaba convirtiendo en Dios de Israel. Podemos entender de esa cultura que estas palabras significaban que ella estaba convertir en el Dios de Israel. Dejar, escoger dejar tu pueblo, era dejar ese Dios. Ellos creían que los dioses eran por región, entonces en el momento en que yo salía de una región, yo estaba saliendo del dominio de ese Dios. Y ella está aquí proclamando su acto de fe y su conversión al Dios de Israel. Ahora dice el 18, al ver a Noemí, que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Pregunto, y aquí que me ayuden, ¿qué aprendemos nosotros de Ruth con este versículo? ¿Qué habías descubierto al Dios verdadero? Allá atrás dijeron algo, ¿no? ¿Qué era una mujer de decisiones? ¿Era leal? Hay esperanza para los que aún no conocen al Señor. Esperanza y gracia, ¿verdad? A veces nosotros mismos desechamos tanto a ciertos sectores, a ciertamente porque no creemos que se van a convertir y sí, o sea, ellos pueden ver y reconocer. Una muy digna antecesora de Jesús porque ella lo hizo por decisión. Y al final de cuentas, ella entró por fe, no por obras. Aunque también, ¿verdad? Refleja que por su fe, entonces ella actuó. Pero una de las cositas que quisiera rescatar es que sí, fue una mujer de decisión, ¿verdad? Y Noemí deja de insistirle y la deja tranquila porque la vio muy decidida en lo suyo. Y aquí hay un principio para nosotros, ¿verdad? Cuando usted, por la dirección de Dios, está muy claro, muy clara en lo que debe hacer, la gente lo va a dejar de tratar de influenciar en algo. Cuando usted dice, no, yo estoy claro que es aquí, la gente deja de presionar. Bueno, entonces las dos llegan a Belén. Y dice que el pueblo entero se conmocionó con ellas, ¿verdad? O con Noemí. Y las mujeres parlanchinas decían, ¿no es esta Noemí? Bueno, no sé si estaban viendo, pero sí, sí estaban, ¿verdad? Se nota que ellas andan hablando y que están notando que Noemí ha llegado, ha vuelto. Y esta es otra cosita, ¿verdad? Cultural importante. Toda esta historia, vean, está llena de cosas atípicas culturalmente, porque las mujeres en este pueblo tienen un rol bastante activo. Esta historia está llena de aspectos que no eran muy comunes para esta cultura en este tiempo. Una de ellas podemos ver que las mujeres tenían una participación muy activa en la sociedad. Y no estamos hablando de feminismo ni machismo, ¿verdad? Esos ambos extremos están mal. Pero sí es claro que de repente las mujeres en ciertos momentos de las historias bíblicas toman un rol importante. Bueno, ellas, ¿verdad? Llegan y empiezan a acomodarse a la vida y Ruth decide ir a buscar de comer para ambas. Entonces le dice a la suegra, bueno, voy a ir a recoger espigas en algún campo en el que yo pueda espigar. Que la ley decía que usted no debía cosechar todo, 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 sino que debía dejar por aquí y por allá, y sobre todo lo que se le cayera, para los pobres, las viudas y los huérfanos. Entonces es lo equivalente a nosotros al impuesto de la renta y luego eso se asigna ayuda social. De una vez se dejaban el campo y los que necesitaban iban a agarrar de una vez su ayuda. Y ella está bien fajada, trabajando desde tempranito, cuando llega vos, el dueño del campo. Y él la anota y entonces pregunta, ¿verdad? al jefe de los cejadores, bueno, ¿y esa muchacha quién es? Y entonces la respuesta está en el versículo 6, es la joven Moabita. La Moabita que regresó con Noemí de la tierra de Moab. Es interesante porque aunque ya ella se convirtió, se la siguen llamando así, ¿verdad? como notando que ella es, que viene de afuera. Es interesante ver que aunque ya ella ya se convirtió, la gente todavía menciona y la nama de donde viene, de Moabita. Y en algún momento vos llega a hablarle y le dice, este, mira, usted, bienvenida a este campo, póngale bonito aquí, quédese con mis hierbas y cuando tenga sed, vaya y tome agua con confianza. Y ella, ¿verdad? se siente conmovida de que está, es evidente que halló gracia. Y ella le agradece ese favor de una vez, ¿verdad? y le dice, ¿y por qué yo? Ahora vean aquí cómo funcionaba el Facebook en este pueblo. Versículo 11. Vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y de tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? ¿Cómo dejaste a tu padre y madre y tu hogar y viniste a vivir con las personas que no conocían antes? Todo, todo, todo ya me lo contaron. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, era obvio que ella había venido a refugiarse bajo las alas del Señor. Su decisión de fe y su decisión de estar al lado de su suegra no era pura habladita. Fue obvio a los ojos del pueblo y obviamente eso, ¿verdad? Se comunicó en detalle. Luego dice en el 14 que a la hora de comer, vos vino, la invitó a sentar y que él le sirvió y le dio de comer. Ahora ese gesto de honrarla así, de decirle, venga siéntese y él darle el grano, estoy en el 14 dice, vos le sirvió grano tostado y él comió hasta saciarse. Y ese gesto no se hacía ni con los cegadores pagados de planilla. Entonces, él la está honrando al hacer esto. Verdad, otra vez gracia de Dios, misericordia de Dios para con ella, porque era una mujer condenada a ser desechada. Ahora ella espiga bastante, ella recoge entre 20 y 40 kilos de grano, todavía no estamos seguros porque a veces no sabemos bien qué significa esta medida o estas palabras, pero sí se sabe que era entre 20 y 40 kilos que se echó al hombro para regresar a su casa. Y eso es bastante peso al hombre para cualquier mujer. Y cuando ella llega a la casa, pues la suegra la verdad se sorprende, la recibe, que un montón de bolsas del súper traes, ¿de dónde venís? Bueno, es que fui al campo de un señor muy gentil que se llama Boaz. Pues, eso es un familiar cercano nuestro. Seguro eso la dejó pensando. Bueno, pero pasa cierto tiempo hasta que ya Noemí viene y dice, yo tengo un plan. Y ahí entramos al capítulo 3 donde Noemí le dice a Ruth en el versículo 1, hija mía, no he de buscar yo un esposo para ti, eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? No he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Ahora, costumbres sobre el arreglo de los matrimonios. En primer lugar, en esas culturas no era como hoy en día, que nosotros nos vemos de repente y podemos plecharnos a primera vista y después podemos salir y, ¿verdad? Cosas pasan. Muy bien, muy bien. No, las cosas no eran así. Sí, los matrimonios eran arreglados. Y no era, ¿verdad? También culturalmente nosotros decimos, uy, pero en realidad funcionaba porque había ciertas situaciones donde los padres buscaban lo mejor hacia sus hijos y el amor era visto como una decisión y es más, hoy en día entendemos que el amor es una decisión, ¿sí o no? A ver, matrimonio es una decisión de cada día. Y usted la riega conscientemente todos los días, la plantita. Y que el Señor te guarde de hacer algo que vaya en contra de la pureza de tu matrimonio y del amor de tu matrimonio. Y que cada matrimonio sea protegido de la mano de Satanás que quiere venir a destruir esa decisión y ese amor y esa pureza, esa unidad. Y cerramos el corte comercial. Entonces, arreglos, los matrimonios eran arreglados. Y eran los padres los que se encargaban de la negociación. Aquí no están los papás de Ruth. Noemí funge obviamente como una figura materna, pero esto también es atípico. Cuando ella asume la iniciativa, y ya es varias veces que la vemos, ¿verdad? También cuando regresa a Belén, ella está tomando la iniciativa y está poniendo en práctica un plan. Entonces, ella dice, bueno, aquí estoy yo como suegrita, y yo le entro a esto y la aconseja y le dice, vea, vamos a hacer así, así, usted se va a bañar, se va a perfumar, se va a ir a planchar el pelo y se pone bien bonita. Y la manda con el plancito, ¿verdad? Para llegarle a coquetear a vos. Y en el 7, mujeres proactivas, es importante subrayar eso en algún lado. Entonces, en el versículo 7, ella viene, ¿verdad? Ella se espera que el otro, después de tomar bastante vino, porque no era una copita de vino la que se tomó. Y se acuesta muy contento. Ahí por ahí anda que dice que él estuvo muy contento. Dice el 7, sí, cuando hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano, y ella vino calladamente y le destapó los pies y se acostó. Hablemos aquí de proxemia y hablemos de mujeres recatadas. A medianoche, versículo 8, a medianoche, vos se esplendió al voltearse y notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Y vos dijo, me va a matar la doña allá en la casa. Y Boaz le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto usted es pariente cercano. Ahora, extienda su manto, ¿verdad? Eso es literalmente lo que aparece ahí. Me encanta la traducción del lenguaje actual porque ellos ya la acomodaron al sentido de la frase. Y entonces, en realidad ellos la traducen así. ¿Quién eres? Le pregunto vos, yo soy Ruth, usted es familiar mío y de mi suegra, y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo. Sí, aquí acaba de decir Helen, a lo que vinimos. A ver chicas, ¿quiénes de las que estamos aquí? Así, así hubiéramos podido llegar y decirle, mira, yo quiero que te cases conmigo, por favor. ¿Me harías ese favor? Bueno, aquí dicen que aquí hay una. Eso, así, a lo que vinimos también. Me parece. Vean, esto es una mujer valiente. Porque ella pudo haberle dicho a la suegra, no sé. Eso va en contra de mi cultura y de mis costumbres y de todo lo que yo crecí. Qué vergüenza. Era su derecho. Y ella actuó de acuerdo a su derecho. Ella entendió que ella tenía el derecho de ser redimida. No exigió el derecho, pero sí actuó con valentía al respecto. Y a veces nosotros, ¿verdad? Somos un poquito ahí temerosos, por no decir cobardes, ante ciertas circunstancias. Pero Dios estaba con ella. Y ella había venido a refugiarse bajo las alas del Altísimo. Y vino y, ¿verdad? Muy directamente le dijo que se casara con ella. Dice el versículo 11 que ella dijo, Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que... Eres una mujer virtuosa. En el canon judío, la historia de Ruth, el libro de Ruth está después de Proverbios. Y ellos leen la escritura en orden a lo largo del año. Entonces ellos leen el poema en Proverbios 31 que habla de la mujer virtuosa. Ven que es una mujer esforzada, valiente, trabajadora. Y que ella es digna de ser alabada porque teme a Jehová. No por su belleza, sino porque teme a Jehová. Y luego empiezan a leer la historia de Ruth. Y no podemos obviar este versículo 11 que dice, Toda la ciudad sabe que tú eres una mujer virtuosa. Una mujer de fe en Dios. Una mujer de compromiso, de fidelidad. Una mujer trabajadora. Y bueno, él la redime, ¿verdad? El pariente más cercano, pues no le hizo gracia que se le iba a afectar su herencia. Y entonces dice, no gracias, se lava las manos. Y vos dice, yo con mucho gusto la redimo. Y el pueblo de ancianos son testigos en esta negociación. Toda esta negociación se da en el capítulo 4. Y en el versículo 4, en el 11, del capítulo 4, en el 11 dice, Y todo el pueblo estaba en el atrio y los ancianos dijeron, Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea. Y en el 12 dice, Además sea tu casa, como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Que bonito, ¿verdad? Que el pueblo entero los bendijo y dijo que ella sea como Raquel y como Lea. ¿Verdad? La base, una parte importante de la familia de los patriarcas. Y que tu casa sea como la de Fares, el que Tamar dio a luz. Una mujer también justa, que buscó justicia y buscó su derecho. Ahora, quisiera brincarnos un poquito a los versículos finales, donde está el pedacito de genealogía. Este pedacito de genealogía, en realidad, lo que nos está llegando a decir es, ¿quiénes son los antepasados de David, el rey David? Aquí podemos ver la genealogía del rey David. Entonces, en el 18 está Fares. Entonces, en el 18 podemos ver a Fares. Luego él tiene un hijo, Esron. Luego sigue Ram, Aminadab. Luego Ram, Aminadab. Nazón, Salmón. Nashón, Salmón. Salmón, el padre de Boaz. Y luego Salmón, el padre de Boaz. Si recuerdan, en Mateo 1 dice que Salmón se casó con Raab. O sea, que Boaz estaba familiarizado con una mujer gentil que se convierte al Señor y es parte no solo del pueblo, sino del linaje del rey, del linaje real. Y de esta unión entre Boaz y Ruth, nace un hijo llamado Obed. Y en el 22 dice que Obed fue el padre de Isaí, el padre de David. Y así nos cuentan, en detalle, los antecedentes del rey David. Un detalle cómico tal vez para terminar, el interesante que le hayan puesto Obed a este niño. Obed significa siervo. Y fueron las vecinas, las mujeres del pueblo, las que le pusieron ese nombre. Dice ahí el 17, las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Estas vecinas, ¿verdad? Una historia, en primera instancia, de mucho dolor, de mucho quebrantamiento. Y una historia que nos dice que la gracia de Dios es imparable y no, él no ve nacionalidades, no ve razas, siempre y cuando la fe y la conversión estén ahí. Su gracia es sobre toda imperfección. Hay gracia para mí, dígase usted, hay gracia para mí. Y el Señor nos sustenta con su gracia. Señor, te damos gracias en este tiempo, en esta mañana, porque tú has venido, Señor. Tú viniste a expresar tu gracia. Queremos reafirmar nuestra confesión de fe de que tú eres el único Dios verdadero. No hay Dios como tú, Señor. Y venimos a refugiarnos bajo tus alas. Venimos a pedir, Señor, tu protección. Pedimos tu amor sobre nuestras vidas y nuestras familias. Que tu sangre cubra, Señor, cualquier cosa que haya acontecido en el pasado. Recibimos tu gracia, Señor. Somos tus hijos. Para cumplir tus propósitos. Y para expresar nuestra fe a otros. Señor, que gente venga a tus pies a través de lo que ven en nuestras vidas, de tu gracia en nuestras vidas. Bendice, Padre, a cada familia aquí. Bendice a cada matrimonio. Bendice a las mujeres que están aquí al frente de un hogar. Proclamamos que tú, Jesús, eres su cabeza y quien las sustenta, las guarda, las protege, les provee. Pedimos que el pan no les falte. Pedimos que tú, Señor, seas por ellas y para ellas. Pedimos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Que tú les guardes. Que ellos te amen y te conozcan desde edades muy tempranas. Pedimos desde ya, Señor, que se casen con hijos e hijas tuyas. Y pedimos, Señor, por cualquier persona aquí que está pidiendo, orando, una compañera. Pedimos que tú, Señor, cumplas cualquier deseo del corazón conforme a tus propósitos. Que tú proveas, Señor. Un hijo o una hija tuya que te ame y que crea profundamente en ti. Ayúdanos también, Señor, a ser generosos y a percatarnos de las necesidades de nuestros hermanos y hermanos. Y que en este tiempo de celebrar Navidad, Señor, podamos claramente compartir que celebramos la venida del Rey. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.